...dado muchísimas dudas, muchísimos comentarios, desde la pregunta de si se tendría que votar o no se tendría que votar, en fin, aquí en Meganoticias lo que vamos a preguntar en este momento es si es importante participar o no el 10 de abril en la consulta de revocación de mandato. Y para ello le pedimos a María Marván Laborde, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y ex consejera presidenta del Instituto Federal Electoral, a quien le doy las gracias y muy buenas noches María, como siempre un gusto platicar contigo. Muy buenas noches Paco, muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, y a Eduardo Juchín, periodista, articulista y ex consejero del Instituto Electoral del Distrito Federal. Eduardo, muchas gracias. Buenas noches Francisco, buenas noches María. Muchísimas gracias. Buenas noches Eduardo. Primera pregunta, tal vez la más importante, participar o no el 10 de abril. María. Pues yo, la verdad creo que esa es una decisión personal. Me preocupa mucho cómo está planteado este ejercicio. La investigadora Yanina Güell dice que la revocación de mandato la debemos de pensar como pensamos las mascarillas de oxígeno en un avión. Es bueno que exista, es necesario que se pueda activar si es requerida, es deseable no necesitarla nunca y más nos vale no jugar con ella. Yo creo que este ejercicio del día 10 de abril estamos jugando con una nueva forma de participación democrática en donde muy probablemente nos quede un sabor amargo de boca. ¿Por qué? Porque la revocación de mandato debería de ser activada por una ciudadanía inconforme, que lo que busca es correr al presidente y no por un presidente que está buscando sentir qué tanto lo quiere o no lo quiere el pueblo que lo eligió. Entonces, me parece que estas son las consideraciones que habría que tomar en cuenta aquellas personas que decidan participar o no participar el próximo 10 de abril. Gracias María. Eduardo, ¿participar o no? Yo creo que sí, Francisco, me parece muy importante la participación ciudadana en un ejercicio que se va a estrenar el próximo 10 de abril. Yo veo que la mayor importancia de este proceso que va a tener su culminación el 10 de abril es que se le da al electorado, se le da a la sociedad mexicana un instrumento muy importante, una herramienta cívica que le va a permitir, es decir, no creo yo que en este caso, pero en el futuro, tener la posibilidad de decirle al presidente de la república que se vaya a su casa para el caso de que estuviera en una situación de corrupción o de represión, de mal gobierno pues, y ciertamente se está instaurando esta figura, se está estrenando en un marco en el que la revocación está muy lejos de materializarse, por fortuna diría yo, pero que no está exenta la posibilidad de que sí la votación sea negativa para el presidente de la república. Como quiera que sea, creo yo que es importante este ejercicio, sobre todo por su carácter de presidente de este instrumento que yo veo poderoso en las manos del electorado, como digo, sobre todo para casos futuros. ¿Fortalece, Eduardo, la democracia participativa? Yo creo que sin duda, es una nueva herramienta, como decía, la que tiene el ciudadano, y yo no estoy muy de acuerdo con esta visión, válida desde luego, de que el presidente trata de aumentar su popularidad, aprobar su popularidad, porque hoy mismo se difunde una encuesta, ciertamente telefónica, pero finalmente una encuesta, que sitúa al presidente López Obrador en más de sesenta por ciento, sesenta y seis, algo así, por ciento de aceptación, y en esto coinciden la mayoría de las encuestas. De modo que yo creo que búsqueda de popularidad, pues no es posible leer la mente del presidente, pero yo no veo que necesite mayor prueba de que tiene una aprobación mayoritaria de parte de la sociedad mexicana. María, aprovecho las dos preguntas, por supuesto, fortalece la democracia participativa, y este tema que tocó, Eduardo, el tema de la popularidad. A ver, coincido con Eduardo, a quien me da muchísimo gusto saludar, que la revocación de mandato es una herramienta muy poderosa. La pregunta es si después de este ejercicio, que es impulsado desde la presidencia, porque desde la presidencia se impulsó la reforma constitucional, la ley secundaria, y se ha hecho toda la promoción de apoyar al presidente, la ciudadanía va a creer que realmente es una herramienta poderosa. Coincido también en que es innecesario el ejercicio. Yo no dudo, y así lo demuestran, no solo esta encuesta, sino todas las encuestas que hemos visto a lo largo del sexenio, la inmensa aprobación de la que goza, sobre todo López Obrador como persona. Luego, cuando ya se pregunta sobre el gobierno, sobre actuaciones específicas, esta aprobación tiende a bajar un poco. Entonces, sí creo que es absolutamente innecesario el ejercicio. Me parece una perversión del mismo que lo esté impulsando el grupo en el poder y que lo esté patrocinando el grupo en el poder. Y eso no es nada más un invento mío. Hay que ver quién propuso la ley, quién propuso la reforma constitucional, e inclusive cuáles son los funcionarios públicos que han pedido licencia para poder promocionar este ejercicio. La revocación del mandato es una herramienta muy poderosa, pero sumamente peligrosa, porque puede generar inestabilidad y puede provocar que realmente lo que haya sea un sabotaje al ejercicio en el poder. Creo que el sistema presidencial está diseñado con un principio y un fin, a diferencia del sistema parlamentario, porque entonces tenemos la seguridad de que al final del sexenio o el cuatrieño, en el caso de los países que tienen presidencias cuatrianas anuales, el presidente se va y tiene que asumir la responsabilidad por un sexenio completo. Me preocupa a futuro que el presidente o la presidenta que entre al ejercicio del poder esté trabajando más para su ratificación el día que se promueva un ejercicio de revocación que planeando y pensando en un sexenio para el que fue elegido o elegida. Pues María Marván, Eduardo Juchín, agradecido de sus opiniones, sus comentarios, como bien, y me quedo de entrada con lo primero que dijiste, María Marván. Es una decisión personal. Los puntos ahí están marcados por ustedes dos, conocedores de todo el tema electoral, por supuesto, y por ello mismo abríamos este espacio para que nuestra audiencia tenga material con qué tomar una buena decisión. Muchísimas gracias, María Marván, Eduardo Juchín, muchísimas gracias. Buenas noches. Muchísimas gracias. Saludos, María. Igualmente. Muchísimas gracias. Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, pues ahí tiene usted dos apuntes importantes. Buenas noches. Buenas noches.